En este segmento, Ford será el encargado de llevarnos a mi recomendación de la semana, Sara Home, un spot esencial para comenzar todas las decoraciones navideñas que tanto nos gustan. Y a bordo del nuevo Ford Explorer del año, lo disfrutaremos mucho más. Nos estamos acercando a la época más bella de todo el año y quiero llevarlos a Sara Home para descubrir toda la nueva propuesta que tienen para decoración navideña. Pero esta vez, la diversión comienza mucho antes de siquiera llegar, porque los voy a llevar a bordo de este espectacular vehículo, el nuevo Ford Explorer. ¡Vámonos! Diga un comando. Fijar temperatura a 21 grados. Estableciendo temperatura a 21 grados. Y comienza la aventura. Finalmente llegamos a esa época del año que estábamos esperando. La Navidad. Y qué mejor lugar que Sara Home para encontrar la inspiración perfecta este año. Encontré una gran variedad decorativa para cada rincón de tu casa. Son cuatro colecciones que en serio te hacen vivir cuatro historias de Navidad. Una de las cosas que más me gustó de cada colección es la variedad de tonos y colores. Definitivamente vas a encontrar una que vaya perfecto con tu personalidad y la de tu casa. Sin duda alguna, aquí vas a encontrar todo lo que necesitas y mucho más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video